Así es, la cifra de muertes por dengue este año alcanzó un número récord. Solo acá en el Hospital Escuela se reportan más de 20 fallecimientos. Para ampliar esta información, Saíd Norales, portavoz de este centro asistencial, nos detalla. En efecto, Mirani, muy buenas noches. En el Hospital Escuela, en lo que fue el año 2023, reportamos más de 1.100 pacientes hospitalizados por causa de esta patología aquí en este centro asistencial. Se escucha evidente lo evidente. De ello, el 95% fue pacientes pediátricos y el 5% pacientes adultos. También los especialistas de la emergencia pediátrica nos dicen que son de 20 a 25 casos que ingresan diario por síntomas de dengue. De ello, el 50% ocupa hospitalización. También en el Hospital Escuela reportamos un total de 25 los fallecidos por causa de dengue en lo que fue el año 2023. De ello, la mayoría fueron pacientes pediátricos y de esos 25 pacientes que fallecieron por causa de esta patología, nueve fueron del departamento de Comayagua. Una cifra bastante alta y que se mantuvo la incidencia en las salas de hospitalización. En efecto, Mirari, nosotros como Hospital Escuela tuvimos meses hasta 20, 25, hasta 30 pacientes un solo día hospitalizados por dengue aquí en este centro asistencial. Pero en este momento ya vamos a la baja. Hoy tenemos tan solo 8 pacientes aquí en la sala de febriles o sala de dengue del Hospital Escuela. La recomendación final para nuestros televidentes, sobre todo al padre de familia que nos está viendo dado que los niños continúan siendo las principales víctimas de este peligroso virus. Como Hospital Escuela, todo el año estuvimos dando las recomendaciones. Una de ellas ha sido, pues, no automedicar a nuestros pacientes o a nuestros hijos. Cuando usted mire que su hijo tiene síntomas de dengue, como ser ojos irritados, dolor muscular y fiebre mayor a 38 grados, no lo automedique. Acudir a un centro de establecimiento para así nosotros, como Hospital Escuela o cualquier centro de establecimiento, realizarle el estudio adecuado, los exámenes y darle el medicamento que realmente necesita de la patología que tiene. Gracias a Zahid Norales por ampliarnos la información acerca de la epidemia de dengue en este centro asistencial. Cuando se confirman 25 personas fallecidas por este virus, solo en este centro asistencial son más de 40 a nivel nacional. Y los epidemiólogos advierten que para el 2024 los casos de dengue seguirán en aumento. Con este informe, retorno a estudios.